Nos están llegando estas imágenes de cómo las lluvias están aumentando el caudal del río que se encuentra en el puente Catarate en Otusco. Fíjense lo que es esto, impresionante realmente, porque de manera subsecuente a los huelcos. Pero, ¿qué hace esta conviveta en cierta? Mira, y la conviveta, lo que hablábamos. La negligencia que a pesar de que están viendo esto frente a sus ojos, cruza. Esto es un suicidio, parece un suicidio, Julio. Exactamente. No podría ser eso, porque hay la posibilidad que vengan las piedras, lobos, palos, troncos, no sé, y te lleven de encuentro con todo. Pero ahí veías en la parte inicial, como antes de que la combi ingresa a esa especie de nube de polvo, las rocas cayendo, ¿no? Ahí está, mira a lo que te refería. Ahí está, ahí está. Ahí está, pues como caen ahí, ¿no? Y esa combi llena de gente, ahí está, ¿no? Puente Catarata, no sé cómo se llama el puente todavía, y literalmente hay una catarata pasando allí. Sí, y la combi va nomás, pero mira, justo, está cayendo la piedra, el huaico, y la combi va nomás. O sea, qué tal temeridad, qué imprudencia. Esto debería ser sancionado también. Sí, mira, hay que ser consecuentes y hay que tener un poco de conciencia, ¿no? Y valorar mucho más aún la vida, ¿no? Porque uno ahí está exponiéndose a los suyos, ¿no? A sí mismo, a los suyos, cruzando. Bueno, estas imágenes las ha grabado la persona que estaba adentro del carro cruzando, ¿no? La verdad es que hay que tener mucho cuidado. Vamos ahora a Trujillo. Justamente vamos a hablar con una...